¡Entra! cerca de Venecia estudió en la Universidad de Padua donde obtuvo dos doctorados sirvió también como secretario privado del Papa Julio III y a los 33 años fue ordenado sacerdote en Roma se inscribió en una asociación llamada del amor divino donde los miembros llevaban una vida fervorosa dedicada a ayudar a los pobres y los enfermos pero Cayetano veía que el estado de relajación de los católicos era tan grande y escandalosa que decidió fundar una comunidad de sacerdotes que se dedicaran a llevar una vida lo más santa posible nos referimos a la orden de los padres tentinos seguida de varias asociaciones conocidas como Montes de Piedad dedicadas a prestar dinero con bajos intereses y asistir a los enfermos de San Cayetano se conoce su extrema confianza en la providencia de Dios tanto así que una vez viendo que su comunidad no tenía nada de comida se dirigió al sagrario donde estaban las hostias y con total libertad dijo Jesús amado te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer al poco rato llegaron unas mulas trayendo muy buena cantidad de provisiones y los arrieros no quisieron decir de donde las enviaban luego de muchas enfermedades y sufrimientos fallece el 7 de agosto de 1547 en Nápoles a los 67 años su confianza junto con la interesa de los hermanos de comunidad le ayudaron para afrontar con decisión uno de los periodos más difíciles para la iglesia protagonizado por Lutero y la reforma por eso su frase lo primero que hay que hacer para reformar a la iglesia es reformarse uno a sí mismo nos es de gran utilidad hoy cuando el mundo se ve acechado por el relativismo el agnosticismo y la falta de fe siendo de gran exigencia nuestra conversión diaria nuestro compromiso por ser fieles y nuestros esfuerzos por vivir coherentemente con la fe de Cristo במ�ción enновí con todo hijo 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 hijo